No sé qué decirte. Jodido porque hemos perdido un partido que no esperábamos perderlo. Pero bueno, la primera parte el equipo no salió bien, salimos con muchos nervios. Les arreglamos prácticamente la primera parte y luego la segunda parte lo hemos intentado y no pudo ser. No me tienen que pedir perdón porque ellos lo han intentado y yo creo que ellos lo tienen muy complicado. Es muy difícil jugar con tanta presión. Después del partido de Lucena, yo creo que a partir del lunes se hablaba de que al entrado lo van a echar, el ultimátum. Los jugadores se han sentido muy presionados desde el primer momento y no han jugado tranquilos. Han jugado con mucha presión y les quemaba el balón. Y luego la segunda parte, que ya no teníamos nada que perder, hemos jugado un poco más, pero no hemos aprovechado las ocasiones y el rival ha metido una que ha tenido y no salga nada. No hemos cambiado el sistema, hemos cambiado porque nos faltaba gente, hemos puesto otros jugadores, pero el sistema prácticamente era solamente una variante más. No hemos cambiado la forma de jugar. No pienso ahora en el tema ese. La decisión la tienen que tomar los que tienen que tomarla y yo estoy con los jugadores y digo, es complicado jugar en un ambiente así. Bueno, yo no sé quién lo ha creado, ni quiero entrar en ello, pero los jugadores a mí me han demostrado que están al 100% conmigo, lo que pasa es que es complicado. Desde el lunes, digo, toda la semana se habla de la misma cosa y los jugadores también se sienten presionados y es complicado jugar así. Yo creo que lo entienden. Lo que pasa es que ellos han querido ganar, lo han querido mucho, lo que pasa es que cuando toda la semana se habla de la misma cosa y no se habla del juego y estamos empezando la liga y desde que empezamos el primer día teníamos una presión impresionante y yo creo que a los jugadores les afecta bastante esas cosas. Gracias.